Comprá tus peoneras en IGPAL Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Llegó esta leyenda blue El que hace de cada final en Wembley Hace un partido ganado es la leyenda blue El señor Tito Drogba A quien le hemos subido una carta De 10 puntos en cada una de las habilidades Y lo he convertido en la leyenda De Stanford Bridge, Didier Drogba Drogba, un equipo que lo rodee De forma perfecta 100% de química Y vamos a jugar con esta carta Sin duda esta carta en mi representa al jugador Con el que más goles convertir en los juegos de fútbol Y siempre mi equipo favorito No sé por qué Fue el Chelsea y sin duda el día de hoy No tengo, pero la menor duda De que Drogba es el jugador Con el que más goles convertir en los juegos de fútbol Vamos a comenzar a jugar con esta carta El mejor Tito de todos los tiempos Al ver el equipo Un equipo normalito Dale Tito Todos jugadores de Premier Ahí está ¡Ah! ¡No! Estuvimos muy cerca Ahí le reventamos ¿Por qué no entró esa? Ahí está Ahí está Y sí Bien adentro Body hermano Bien Adentro viejo Metimos la más difícil La que ramos con Tito Por Dios ¡Claro Tito! ¡Claro hermano! ¡Adentro hermano! ¡Adentro! Lindo Enganche para adentro Y bombazo La pimba adentro Y rompemos a de largo ahí Siempre estás Siempre estás ahí hermano Siempre estás ahí En el área Ahí donde necesitas Arquero Canchero Robamos con Bolli Muy buen jugador Bolli Y atro en Dos goles de Drogba Dos goles de Tito Tranquilo Bueno caminando Tranquilo Cuidate Tranquilo Linda jugada hermano Linda jugada Drogba pivoteando Va abriendo con enganche Va abriendo con el otro El enganche Entra pimba Adentro Penal 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 Se la quise dar a Tito Y penal Tito te tira Y buscó el penal Y la roja jueves Y la roja Lo va a patear Tito Tito por favor No lo falles hermano Bien Vamos a romper el banderín Rompa el banderín De Wembley hermano Vamos 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 El día que no estés más En los juegos de fútbol negro Te voy a extrañar Pero tanto Te voy a extrañar Tito querido Hay al ring con Tito El ring con Tito Así Pin Ring con Tito Te amo Te amo Te amo Mirá Mano a mano Cuerpea donde vas Y al ring con Tito Olvidate Olvidate Imposible que falle un mono a mano con Tito No No Sos una máquina hermano Sos una ma Es afano jugar con esto Es afano jugar con vos hermano Es afano Es afano jugar con el Tito Es choreo jugar con vos hermano Negro te amo Pero te amo Fuerte te amo Te juro que te amo fuerte No falla nunca Ahí a la espalda del defensor Pimba Ahí Al ring con Tito Contrario Claro hermano Llévese la pelota Tito Si la rompiste hermano La rompiste La rompiste Tito Leyenda Leyenda Blue Tortita de tricota Ha metido Didier Tito Leyenda Miren lo que es Ese negro de espalda Llenote con la pelota Estadio lleno Más que merecido Terrible carta Esta leyenda Con todos más 10 Amigos Espero que les haya gustado esto Esta carta leyenda Espero que les guste Los invito a que rompan Literalmente los comentarios Se suscriban al canal Me pongan Sobre que otro jugador Les gustaría armar Este tipo de review 2.0 Están jugando Ya tengo varios jugadores En mente Cartas Y algunos jugadores De algunos países vecinos De Latinoamérica Y también Por que no Europa Y África Hay muchas cartas más Para probar Por eso Como siempre les digo Los invito a darle like Romper el botón de like Decirme en los comentarios Si les gustó No les gustó Que otro tipo de cosas Podemos hacer Y como siempre les digo Recuerden Comprar monedas O comprar PCN Cardo PCN Plus En la descripción Están absolutamente Todos los links Código de descuento Y tutoriales De compra de monedas Y PCN Cardo Amigos Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Y gracias Por haber pasado Tito Te amo 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 Te amo